La ciudad aragonesa de Huesca acoge la mayor exposición realizada hasta la fecha sobre el payaso Marcelino, uno de los personajes más relevantes y al mismo tiempo olvidados del mundo del espectáculo de principios del siglo XX, alabado por grandes como Chaplin o Buster Keaton. Cerca de 300 obras buscan acercar al público la figura de este alto aragonés universal. La muestra ofrece un repaso desde los orígenes de Isidro Marcelino Orbez Casanova, llamado el príncipe de los payasos hasta su muerte en Nueva York. Hasta hace muy poquito ha permanecido en las bambalinas de la historia, entonces lo que hemos querido hacer con esta exposición es conmemorar su vida. Marcelino nació en Huesca, al norte de España, y luego viajó a Londres, fue a Ámsterdam y finalmente se hizo extremadamente conocido en Nueva York. La producción del área de cultura de la Diputación Provincial de Huesca, comisariada por Jesús Bosque y Víctor Casanova, que permanecerá abierta hasta el 25 de febrero del 2018, constata una realidad hasta hace pocos años desconocida para el gran público. Tenemos un montón de eventos coordinados entre sí, que creemos que nos dan una visión global y nos sumbergen en la historia, y yo a veces digo que solo nos falta poner olores. Entonces lo que hemos querido es traer a los visitantes a esta exposición, precisamente a explorar con Marcelino esa llegada al triunfo, esa llegada triunfal a Nueva York y a actuar en el que es entonces el mejor teatro y más grande del mundo, el hipodrón, y también la caída en desgracia. Marcelino no logrará adaptarse bien a las circunstancias, a las nuevas formas de entretenimiento de aquel momento, que son el cine, los clubs de jazz, y se quedará un poco rezagado y finalmente acabará cometiendo su suicidio. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, enviada Notimex.